Ahí, y me voy pa' la frontera Mañana parto a la frontera Reza a mi madre, reza que vuelva Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que Andrés es un padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Debo mucha prisa, tengo que llegar Acá en el pueblo alguien me estará Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Me juego la vida y la felicidad Pues en este día lleva mi libertad Me voy pa' la frontera Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que hace su padre Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que hace su padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Debo mucha prisa, tengo que llegar Acá en el pueblo alguien me estará Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Me juego la vida y la felicidad Ustedes se han rendecería Y como está en el pueblo alguien me levanta Ustedes mangancharовор enrichicial